Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal espero que estéis muy 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 bien y hoy os traigo un vídeo que os va a servir mucho para el verano y para el tiempo que estéis tomando el sol os venís de vacaciones, venís a la playa, a la piscina o bueno simplemente para el tiempo que estéis por la calle, en la terracita y os esté dando el sol bien, os traigo un vídeo bastante interesante porque creo que el tema de la protección solar es muy importante y es realmente más importante de lo que nosotros nos creemos y os voy a hablaros de cuáles son mis productos y cuál es mi rutina en verano para cuidarme la piel, tanto del cuerpo como de la cara así que bueno, si te interesa ver cuál es mi rutina de cara al verano sigue viendo este vídeo como ya sabéis, proteger la piel del sol es algo muy importante que tenemos que hacer durante el verano sobre todo porque el sol de los meses de verano es un sol que puede dañar muchísimo la piel puede crearte manchas en la piel y de hecho os puede quemar directamente y es muy importante proteger la piel como es debido con productos que realmente pues eso, protejan y a la vez de ponerte morena no te quemes y tus manchas no perduren mucho más tiempo de lo que ya deberían con esto quiero decir que el sol es muy perjudicial porque como ya sabéis si nosotros tenemos una manchita aquí y no nos protegemos del sol aquí esta marcha se va a ir oscureciendo y se nos va a quedar durante mucho más tiempo es realmente importante utilizar una crema solar para nuestro rostro que suele ser bastante diferente a las del cuerpo a ver, con eso quiero deciros que no os tenéis que gastar muchísimo dinero si no queréis compraros una concreta para el rostro y una concreta para el cuerpo pero sí que es verdad que los componentes de una y otra son muy diferentes porque bueno, de hecho las corporales suelen engrasar más tienen más aceites y sin embargo las de rostro suelen ser cremas un poco más ligeras y que pues refrescan más yo os voy a enseñar en primer lugar esta de aquí que es de la marca Rituals esta ya la compré el año pasado, esta concretamente es del 30 porque mi piel tampoco es demasiado blanca entonces pues tampoco quise comprar más protección pero es verdad que también tengo una crema solar para el rostro que es esta de aquí, de Laboratorios Boots que es la Soleil, el del 50 os la voy a enseñar para que la veáis exactamente como es por un lado tenéis la del 50 y por el otro lado esta de aquí que es la de Rituals que es la de 30 siempre intento utilizar esta cuando más blanca me veo la de Boots que es la de más alta protección solar la vais a encontrar en farmacias del Carrefour por ejemplo también la podéis encontrar en algunas farmacias y creo que es una muy buena crema solar sinceramente la he utilizado, no es nada pegajosa puede trabajar muy bien y la verdad es que a mí me gusta entonces es un producto que sí que os recomiendo porque lo he utilizado hasta ahora y lo voy a utilizar seguramente todo el verano hasta que la termine y por otro lado como os comentaba al principio también os quiero hacer un poco referencia a esta que es de menos protección que es del 30 pero la utilizo también cuando ya empieza a estar un poco más molina entonces pues me va bien porque me protege también del sol pero tampoco tanto como la anterior esta es de Rituals y la tenéis este año igual que la estuvo el año pasado es una línea que sacan todos los veranos es además anti-edad así que bueno no lo necesitamos según quién porque yo creo que todavía no lo necesito pero sí que es verdad que es un extra de hidratación que nos puede venir muy bien a muchas entonces bueno también es una que os recomiendo que a mí me ha ido bien quizás esta sí que sería un poco más grasa que la anterior sin llegar a ser muy pesada porque no me gustan nada las cremas pesadas para la piel pero bueno sí que un pelín más quizás y bueno la verdad es que también está bien es bastante alta en contra protección creo que es muy práctica el precio es bastante asequible si no recuerdo mal y bueno si no tenéis ninguna y estáis usando alguna estas dos como os he enseñado pueden ser buenas opciones bien pues la que tengo para empezar el verano es esta de aquí también es de la misma gama de que la anterior es de Laboratories Boots y es la Soleil de 50 como veis esta es en formato spray y la verdad es que la veo súper práctica me encanta es de 50 como os digo y es bastante bastante alta protege del sol como veis y la verdad es que yo esta la compré en una farmacia junto con la anterior porque me salía muy bien de precio era un pack como veis así me salía esta la segunda anida al 50% y creo que me costó en total unos 20 euros así que genial cuando ya soy un poco más morena como os comentaba utilizo protección más baja y en este caso esta de aquí del 30 de Bioderma es para pieles sensibles y la verdad es que a mi me gusta muchísimo el formato de spray porque lo creo creo que es mucho más práctico y mucho más sencillo es resistente al agua así que genial porque nos podemos bañar y seguimos protegidas así que bueno Bioderma es una marca que a mi me gusta mucho la vais a encontrar también en farmacias para farmacias y en grandes almacenes está genial y los productos son de muy buena calidad por lo que sí que confío bastante en en solares de Bioderma igual que en aguas micelares en limpiadores y en hidratantes y es importante después de haber tomado el sol de haber expuesto nuestro cuerpo al sol aplicar Absher Sun yo Absher Sun para el rostro no tengo de hecho no utilizo creo que me vale con limpiarme bien el rostro y haberme lo protegido bien durante el tiempo que he tomado el sol pero sí que para el cuerpo creo que es muy importante y tengo dos tengo estos dos de aquí por un lado tengo este de Bioderma como podéis ver también este es en formato con pan y es leche refrescante para bueno es After Sun pero muy refrescante para que pues si tenemos la piel un poquito irritada después de haber tomado el sol se nos refresque y bueno no esté se calme un poco vaya y la verdad es que es un bote como veis muy grande esta es de 500 de medio litro y me encanta pero bueno si no sois de crema hidratante o así tenéis la Ecrã After Sun este es un spray transparente a ver si lo veis aquí voy a intentar veis es como un spray que bueno nada más se aplica un poquitín así se da un poquito se extiende un poquito vaya y desaparece el olor es buenísimo refresca muchísimo y este también recuerdo haberlo comprado en el Carrefour me encanta es reparador refresca y sobre todo lo que hace es fijar bien el moreno no sé yo creo que la Ecrã aparte de refrescar fija el moreno y calma la piel que es vaya su función principal esta me hidrata además durante 24 horas y previene el envejecimiento prematuro de la piel es con 0% de alcohol y sin parabenos y es genial y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os sirva y os voy a dejar todos los productos en la cajita de información al igual que en mis redes sociales os mando muchos besos suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy pronto en el próximo chao